Los monumentales tapetes de Día de Muertos son uno de los más enigmáticos atractivos de las festividades de muertos en Oaxaca. Estos tapetes se destacan en la población de Santa Cruz, Jogotlán, en donde durante la mañana del 31 de octubre, las personas comienzan a trabajar con la fabricación de estos bellos retratos de grandes proporciones. Algunos llegan a medir aproximadamente 10 metros. En el Centro Histórico de Oaxaca se presenta la elaboración de tapetes en la Alameda de León. Al pie de la catedral es donde se citan diferentes artistas urbanos y gráficos para crear una colorida vestimenta, al piso de cantera verde en el que se elaboran. Calaveras, culebras, catrinas y flores son algunos de los símbolos representados en estos tradicionales tapetes, que normalmente son hechos de arena, flores, brillantina y pigmentos naturales en polvo, que le dan un colorido a las creaciones. Esta magnífica obra de arte es fruto de un gran esfuerzo de los artistas. Además, estos tapetes no solo son utilizados para la festividad de noviembre, sino que también son utilizados en velorios y levantadas de cruz. Cada año se hacen tapetes diferentes en homenaje a pintores u otros artistas. En 2009 el homenaje fue al pintor ocoteco Rodolfo Morales, quien en sus murales nos legó su visión de pueblos mágicos y novias flotando en un mundo irreal de imaginación. Al igual que los altares, el adorno de tumbas y panteones, la fabricación de estos tapetes de arena son manifestaciones arraigadas en Oaxaca. En esta, su más importante celebración espiritual, rito ancestral de tránsito entre el inframundo y el mundo terrenal, tradición que debe ser preparada con sumo cuidado y esmero, ya que la visita de las ánimas es un evento vital para el pueblo oaxaqueño. Con información de Armando Andrade para MBM Televisión.